La Sala de Juntas del Ayuntamiento ha acogido hoy la presentación de los nuevos desfibriladores que se van a colocar en las instalaciones deportivas de nuestra localidad. Uno en el pabellón cubierto, otro en las pistas de atletismo y otro más en el campo de fútbol. María del Mar Romero se mostraba muy satisfecha de contar con estos aparatos en la localidad. Bueno, pues la verdad que hoy es un día para felicitar al área de deporte de este ayuntamiento y a la ciudadanía en general que practica deporte en nuestras instalaciones municipales porque desde la concejalía se vio muy conveniente coger este tema y ponerlo sobre la mesa de manera que pudiéramos contar con material desfibrilador en las instalaciones deportivas pues para un caso a lo mejor de desplome, de una parada cardíaca, pudiéramos tener esta respuesta. Ya disponíamos de un dispositivo que lo hemos puesto al día, le hemos puesto sus baterías y hemos adquirido a la vez dos dispositivos más. Y ahora mi consejal de deporte explicará un poquito dónde se van a ubicar y Ángel de la Fundación SSG explicará también un poquito en relación al funcionamiento. Hemos también formado a nuestros técnicos municipales de deporte en la utilización y el manejo de estos dispositivos y vamos a seguir continuando transmitiendo esa formación a los distintos colectivos, a asociaciones, clubes y a los colegios públicos para que todo el mundo o la mayoría de las personas posibles en un caso de emergencia sepa utilizar estos dispositivos que desde luego están para salvar las vidas. López Estepa explica que era algo que en el área de deportes tenían en mente desde hace tiempo. Pues como ha dicho la señora alcaldesa, esto era una idea que teníamos en el área de deporte visto ya que hay tantos deportes aquí en Mercena, tantas asociaciones y vamos, incluye también los que son los espectadores que van a ver estos eventos deportivos. Pensamos en contratar o comprar dos civilizadores y más que teníamos en el pabellón que lo que se le ha hecho un pequeño ajuste y quedará también como si fuera nuevo. Y corresponde en cada civil y la dos al campo de fútbol, vamos a poner uno, en las pistas de atletismo otro y en el pabellón otro. Considera que es un gran paso para la seguridad en las instalaciones. Creo que es muy importante porque esto cada día está pasando cosas de esta, y como ya he dicho incluso a los espectadores, cualquier espectador y cualquier pues de salvavidas. Esto es importante y esto vino aquí el señor Ángel de la empresa y también hicieron unos cursos que están en el área de deporte, hicieron el curso de hecho junto con varios entrenadores de fútbol como el presidente del balonmano, el de baloncesto. Son gente que ya están preparada por si ocurre cualquier cosa de esta, que quiera Dios que no se use nunca, pero que si se tiene que usar pues son gente que están súper preparada para esto y creo que ha sido una idea que teníamos nosotros, como ya he dicho, en la cabeza ya del área de deporte para obtener estos tres. El responsable de Espacios Cardioprotegidos de la Fundación SSG cree que es un avance importante para Marchena. Bueno, antes que nada darle las gracias a la alcaldesa por esta iniciativa que habéis tenido, una iniciativa que poco a poco va haciendo mella en los cargos públicos y en los municipios. Y bueno, gracias a Dios poco a poco se están los municipios cardioprotegiendo, sobre todo para poder intentar salvar una vida. Con lo que estamos intentando con la adquisición de estos dos equipos es avanzar en la consecución de que Marchena consiga el estatus de Ciudad Cardioprotegida. Poco a poco se irá consiguiendo. Los desfibriladores, sean de la marca que sean, tienen todos la misma forma de uso. Todos los desfibriladores que existen en el mercado son todos exactamente iguales. Tienen dos botones, uno que sirve para encenderse y otro para dar la descarga si fuese necesario. Digo si fuese necesario porque siempre existe un miedo de que podamos darle una descarga a alguien que no esté en parada, porque cómo detectamos si está en parada o no está en parada. Eso los técnicos, evidentemente, ya lo saben magníficamente porque en el curso de formación que se impartió, según indica la legislación, se explica y se detecta y se enseña cómo hay que detectar que alguien está en parada cardíaca. Y una vez que está reconocido que está en parada cardíaca, que sabemos que está en parada cardíaca, tenemos que aplicar la cadena de supervivencia, que lo primero es llamar al 061, luego hacer una RCP, las maniobras de resultación que le probamos una temprana y aplicar una descarga lo antes posible. Tenemos cuatro minutos para poder aplicar una descarga. Con estos tres equipos en las instalaciones deportivas y con el personal, monitores, como ha dicho el concejal, vamos a poder reaccionar en esos cuatro minutos. Vienen preparados con distintos electrodos, unos para adultos y otros para niños. El desfilador viene preconectado con unos electrodos de adulto y también vienen unos electrodos pediátricos. La única diferencia que hay es que el niño necesita menos potencia, menos... La descarga es inferior. La descarga que da este equipo ronda entre los 150 julios hacia arriba, de 150 a 360 julios. Para un niño hay que quitar los electrodos de adulto y conectar los pediátricos. Cada desfilador viene equipado con sus electrodos pediátricos para poderlo usar. Gracias a estos aparatos se han salvado vidas, ya que una intervención rápida es fundamental en estos casos. Tienen un botón para encenderse y un botón para dar la descarga. El desfilador lo que hace una vez que se colocan los electrodos, que se coloca uno debajo de la clavícula derecha y otro en la zona media axilar izquierda, es analizar la frecuencia, el ritmo cardíaco. Ver si la persona está en parada o ver si está en fibrilación ventricular, para decirlo correctamente. La fibrilación ventricular es el ritmo inicial antes de una parada cardíaca, un ritmo anómalo que entra al corazón antes de sufrir la parada. Detecta si está en fibrilación ventricular y si está en fibrilación ventricular te va a decir que es aconsejable dar la descarga. Y se te va a encender un botoncito donde hay que dar la descarga, indicando siempre antes de que todo el mundo sea aparte. Y nada más y nada menos. Con eso salvamos vidas. De hecho, alcaldesa, ya hay espacios como el vuestro que vais a instalar donde se han salvado vidas realmente. Se han usado y la persona ha salido inconsciente y se han salvado vidas, porque actuando de manera inmediata el 90% de las paradas cardíacas saldrían hacia adelante. El problema es que en muy pocos casos se actúan en los cuatro primeros minutos. Y gracias a vuestra labor y a la iniciativa, en Marchena poco a poco se irá consiguiendo.